Hola, baby, querido. ¿Qué haces, Edu? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, mi viejo? ¿Bien? No, porque me están haciendo la cabeza con la Sputnik, que es un informe de la Sputnik, que la Sputnik Z, que la Pfizer, que la Johnson & Johnson... Al final, la verdad que me... Recién tengo que dar la segunda dosis, me dice, ¿dónde te vas a dar el brazo? No. ¿La segunda dosis de qué? De la Sputnik. De la Sputnik. ¿A vos te tocó la Sputnik? Muy bien. Qué bueno eso. Y de las vacunas que están aquí en la Argentina, dicen que es la mejor. Ahora dice que salió un informe, pero son la mejor. Dice que no hay más hoy, ¿eh? ¿Sabías? Hoy se acabó. Ahí viene Benedetti, que tiene el informe. Sí. Cagamos. Creo que estaban... Pero ya las liberaron. Creo que había como 500.000 dosis que estaban paradas, pero ya están liberadas. ¿Por qué están paradas? ¿Quién las tiene paradas? Porque la MAD tiene que... Cada... A ver, yo no soy un técnico en esto, pero cada embarque que llega con vacunas tiene... Al azar toman unos viales y el ALMAD tiene que analizarlos. Entonces eso tarda un tiempo. Por eso estaban 500.000 que la liberaban anoche. La locura, la locura de los tipos que vacunan con vacunas truchas en las plazas, venden a 5 lucas... Ah, es tremendo. Escúchame, hay que tirar las orejas a Santa Fe, capital. Me llamaron dos amigos de Santa Fe, capital, que la repetidora nuestra, ni a Macul, ni a vos ni a mí, arrancan con Johnny. Hacen deporte y otras cosas hasta esta hora. Me pareció una falta de respeto enorme al público, porque me dijo... Me llamó un amigo, muy conocido, un famoso, vive en Santa Fe. Miró vos. Me dijo que tenemos que escucharte a vos y a Feynman por computador y a Macul, porque la repetidora de Rivadavia no mete los programas de ustedes. Miró vos. Chicos, un poquito de censura es eso. Yo sé que no lo hacen con maldad, eh. Lo hacen porque la tienen vendida a otros, pero bueno, venden a Rivadavia, flaco. ¿O no? Veniendo dos estrellas, bueno, listo. Se terminó el pase, está el pelotudo. Estás pensando en cualquiera... ¿Te das cuenta? No hago más pase, eh. No hago más pase, eh. Está en otra cosa, sí. Yo sé que lo vendieron, pero a este no importa un carajo. Parece que le sobra la plata. Vendimos el pase. Pero no hay excusa, Eduardo. No hay excusa, Eduardo. Pero no, pero a ver, ¿qué querés que te responda de la repetidora? ¿Qué sé yo? ¿Cómo qué sé yo? ¿Es tu nombre? ¿Es tu fama? ¿Es tu prestigio? Arrastrado por el barro de Santa Fe. Escuchame. Pero es verdad. Feo que te digan en una radio, arrancan con Johnny. Y encima Johnny no está. Eh, es bueno. Bueno, es eso todo lo que va a contestar. No, pero... ¿Qué sé yo? Va a ganar tres, está con Mariana Fabiani. No, pero estoy pensando en una cosa. Andá a contestarle al Multimedio, andá al Monopolio, al Oligopolio, andá a contestarle a los capitales de Mañeto. Clarín miente, andá, andá. Y Feynman también. Y Feynman también. Ahí está, va a estar con Mariana Fabiani. Véanlo al Pitilín. Bueno, andá, que te veo que estás apurado. No, 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 estoy apurado para nada. Habla vos también. Escuchame una cosa. Te estoy arreglando el escritorio. No, 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 del Pitufo. Tu mini productora. Mirá, ¿qué quieres? Dice que... ¿Qué querés? ¡Que deje de gritar, Eduardo! Ah, que deje de gritar. Mirá cómo te defiendes. Es un Doberman. Sacala al aire. Ponela al aire. Vení, vení, vení. Ponela al aire. Vení. Ponela al aire desde ahí, con un teléfono. Que venga acá, de cara a que la conozca la gente. Escuchame. Vamos a hacer un reportaje porque nadie... Es muy eficiente, con un problema muy simpático. Pero... Sabés cómo me tiene, ¿no? No, vení. Cortito, cortito, cortito. Cortito como ella. Contestá. Nos tenemos que ir. ¿Cómo nos tenemos? ¿Qué pasa? Tenemos un móvil afuera. Tenemos un móvil afuera. ¿Qué pasa? ¿Sos simbiótica? No, no voy a permitir que le grites. Y menos al aire. Ella es Karina Labraña, es mi productora general. Pero vos, ¿de dónde? Eso nada más te voy a decir. ¿Vos estás casada, Karina? No. ¿Juntada? Más o menos. ¿Te estás terminando tu relación? No. Porque a mí, ¿sabés qué? Me gustan las chiquituras. Todo ahí. No te metas con ella. No, no, no. Perdón. ¿Te metes con ella o te metes conmigo? No, no, pero perdón. Es una comunidad esto. Es un equipo. Yo no vine a hablar de mi vida privada. Vine a decirte que no le grites a Eduardo. No, no, pero tu vida privada, ¿cómo es? Porque todos queremos saber. No, no. No, pero escuchaste lo que te acabas de decir, ¿no? Sí. Que no me grites. Y estamos apurados. Pero hay algo más, entonces. Porque por lo general las productoras tendrían abajo un tren. Ya es un pelotudo, ¿viste? Ya me tiene harto. No es mi caso, me parece. ¿Cuánto hace que estás de productora de Eduardo? ¿De Eduardo acá? No, en la vida. Como tres, cuatro años. ¿Estás feliz con él? Sí, re. ¿Cómo se llevan? Muy bien. Bueno, pero ahora... No, no, siempre cizaña. No. ¿Qué es cizaña? No lo vas a encontrar, no vas a encontrar una grieta acá. Te entregaste sola. ¿Qué cizaña puedo? No. No hablemos de sexo. Bueno, escúchame, ¿cómo llegás a la vida de Eduardo? Y yo era productora en una radio. ¿En el radio de la red? Claro, y vino Eduardo. ¿Entonces rescató? No, después me rescató. Yo trabajaba en una radio y vino Eduardo, yo ya estaba. En la red. ¿Pero hubo alguna vez una mirada? No. No, nunca. No, todo profesional corresponde. Todo profesional, ¿eh? Una asepsia. Total. Todo profesional, como corresponde. Bueno, y tú, ¿qué haces? Nos llegamos muy bien y es un placer trabajar con Eduardo. Tenemos un móvil afuera. Ah, bueno. Chao. Qué estúpido. Bueno, anda, anda, anda. Ya lo vamos a hablar afuera. Es un dober, mamá. No, es tremendo. ¿Te defiende? No sé cómo me tiene. No, a ver, me defiende, pero a mí me tiene cagando. Ojo que no te clones el teléfono. No, 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 me tiene cagando. Lo averiguan todo y después lo cuento. No, me tiene cagando. Las productoras son terribles. Tremendo. Hablan de lo que no tienen que hablar. Ella es la jefa de la banda. Sí, claro. Ella es Cristina. Me hace acordar de Cristina. La jefa, la mini jefa. Pero no habló de su pareja. ¿Qué pasa? ¿Se está peleando? No sé, no sé, no sé. Puede ser porque a mí me busca. Es buscona. Es buscona. Es buscona. Es buscona. Cuando viene con el vestidito ese minifal y se agacha a juntar papeles y todo, lo hace a propósito. Se te cae el papel cada vez que yo llegue. ¿Qué pasa? Entró con el viento. Bueno, pero muy mona. Además, muy buena persona. Y además tiene algo que es maravilloso. Todos los días está de buen humor. Ah, sí, todos los días. Todos los días. Todos los días. Eso es fundamental. Bueno, un aplauso para la productora. Para el asado. Ahora se va a Canal 13 a hacer el móvil mientras nosotros preparamos los papeles. Hoy no hubo un pase muy... Porque no me apoya. ¿Qué no te apoya? A ver si lo hablamos, pelado. Llévatelo a la oficina. Y decir, flaco, remale un poco. El tipo es un artista, pero no hay que abusar.